Señoras y señores, en este video les presentaré como es esquiar en la nieve. Esta actividad es una de mis favoritas para hacer en el invierno porque no hay mucha luz entre enero y marzo. Por eso mantengo mi agenda ocupada y productiva con las actividades invernales para que los días no sean tan largos como muchos inviernos. El costo de esta actividad puede ser entre 40 y 150 dólares dependiendo del equipo que tengas. Si tienes todo, puedes obtener el boleto, el ascensor o el pase del año. La mayoría de las montañas de esquí se encuentra generalmente en las afueras, así que prepárate para conducir al menos entre 1 a 5 horas normalmente. Yo me quedo una noche en un Airbnb porque el viaje de regreso puede ser muy largo y agotador después de un día largo de esquí. No hablemos más y saltemos a la actividad. ¡Claro! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! Con mi amigo Jimmy. ¡Hola! ¿Cómo estás? Jimmy, ¿de qué país estás? Hong Kong, algún lugar en Hong Kong. ¡Otra vez en Hong Kong! ¡Alguna parte! ¡Claro con Jimmy! ¡Ah! a 3 se imagina, entonces vamos a aprovechar y a gozar un poquito de la esquiada y a esquiar y 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